Bueno, estas son las noticias de Colombia y el mundo que hoy trae el espectador en judicial. La adopción por parejas homosexuales afecta los derechos prevalentes de los niños. El Procurador General Alejandro Ordóñez manifestó que ya presentó sus argumentos ante la Corte Constitucional en el marco del debate que se adelanta. El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que el órgano de control disciplinario ha presentado sus argumentos en el marco de los debates jurídicos que se han adelantado por la adopción de menores de edad por parte de parejas conformadas por personas del mismo sexo. El jefe del Ministerio Público aclaró que siempre han presentado una posición jurídica frente a este tema, indicando que han sido reiterativos el selladar que se deben privilegiar los derechos de los niños y las niñas. Ver nombran con juez para debate sobre adopción de parejas del mismo sexo. La adopción por parte de las parejas homosexuales afecta los derechos prevalentes de los niños, precisó el Procurador General al considerar que existen muchos estudios científicos que determinan las afectaciones que tienen los menores de edad en este tipo de adopciones. En este sentido, rechazó los argumentos presentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ante la Corte Constitucional, cuando se aseguró que no importaba la condición sexual de los padres a la hora de estudiar una solicitud de adopción. Ver los secretos de la ponencia que avala la adopción gay. Es un debate que jurídicamente se ha decidido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, indicó Ordóñez Maldonado, al manifestar que se debe esperar una decisión defunto por parte de la Corte Constitucional. Ver orientación sexual no es determinante para entregar un niño en adopción, ICBF. Sobre el nombramiento del abogado José Roberto Herrera, como cojuez para participar en el debate, el jefe del Ministerio Público señaló que está seguro que faltará en derecho. Es un jurista muy connotado de mucha tradición. Yo sé que fallará en derecho por la experiencia que tiene y la seguridad que ha demostrado en su actual judicial. Política. Gobierno y Unidad Nacional buscan salidas jurídicas para militares encarcelados. Será una justicia transicional para los militares que están relacionados con delitos con ocasión del conflicto. El Gobierno Nacional y la Unidad Nacional comenzarán este viernes a trabajar el tema de la justicia transicional. Para las fuerzas militares y así garantizar la protección jurídica de los uniformados. La idea es darles claridad a los militares sobre una protección jurídica para los hechos que tienen que ver con el conflicto y han implicado un lío judicial. El presidente del partido de la U, el senador Roy Barreras Montialegre, dijo que los militares merecen tener claridad sobre sus procesos penales en medio del proceso de paz. No es aceptable que mientras los que estaban alzados en armas tienen beneficios en aras de la paz y quienes portaban el uniforme de la patria no tengan ningún tipo de justicia tradicional, manifestó. De antemano Barreras dejó claro que la solución jurídica no implica un deshonor o deshonra para los militares. Finalmente, el senador aclaró que no se buscará ninguna protección o salida para quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Según el congresista, jamás se pensará en darles una solución a quienes cometieron actos fuera de la prestación del servicio o con ocasión del conflicto armado. Finalmente, Barreras insistió en que esta será la solución y no el Tribunal Protempore que propuso el Centro Democrático y es una falsa puerta de salida infiable de acuerdo al derecho internacional humanitario. En salud, epidemia de Débora deja 16.000 huérfanos en los tres países afectados. Más de 22.000 personas han resultado infectadas por el virus que ha provocado cerca de 9.000 muertos en África Occidental. Unos 16.000 niños han perdido a uno. A ambos padres o a la persona responsable de su crianza debido a la epidemia de ébola en Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona, indicó hoy UNICEF. Según los datos de la organización, 900.234 niños perdieron a uno de sus padres. 3.584 padres o padre y madre y 3.782 a la persona distinta de sus progenitores que se ocupaba de ellos. Más de 22.000 personas han resultado infectadas por el virus de Débora que ha provocado cerca de 9.000 muertos en África Occidental. La mayoría de niños huérfanos por el ébola están en Sierra Leona, donde 5.692 han perdido a uno de sus progenitores y 2.276 a los dos, mientras que en Liberia se trata de 1.717 y 535 respectivamente de niños afectados de esta forma. En Guinea, Conakry, los casos en los que un padre murió representan 1.825 y los que ambos murieron 773. Con los datos recolectados por UNICEF, la Agencia Especializada de las Naciones Unidas para la Protección Infantil, sin embargo, se estima que en menos del 3% unos 500 de los niños huérfanos han quedado fuera de su círculo familiar o en alguna institución. Esto agrava una situación ya que era difícil para los tres países donde antes la epidemia ya había 1.3 millones de huérfanos por otras circunstancias y 3.2 millones vivían con personas diferentes a sus familias biológicas. El asesor en cuestiones de protección a la oficina regional de UNICEF en África Central y Occidental, Addy Brooks, relató por vía telefónica que se observa una mejora con respecto al estigma y discriminación que sufrían los niños que habían estado en contacto con enfermos de ébola. La confianza y el conocimiento sobre la naturaleza y la transmisión del virus han mejorado en las comunidades. Dijo con lo que los casos de niños rechazados por la comunidad han disminuido considerablemente. Según UNICEF, a partir del momento en que se han superado los miedos y prejuicios iniciales con respecto al ébola, los parientes han mostrado un fuerte apoyo, ofrecido cuidados y protección a los niños que perdieron a sus padres. Cerca de 50.000 familias que han acogido a niños solo reciben ayuda material. 1.640 menores reciben asistencia financiera, además del apoyo psicológico que les presta UNICEF para recuperarse del sufrimiento padecido. En los tres países afectados, 250 niños que estuvieron en contacto físico con personas que han padecido ébola han sido puestos en observación por un periodo de 21 días, correspondientes al de incubación del virus con el fin de descartar el contagio. Posteriormente, el 90% fueron entregados a parientes o entidades para que se ocupen de ellos. UNICEF ha creado una red compuesta por más de 2.000 voluntarios supervivientes de ébola que atienden a los niños en observación, ya que tras haberse recuperado de la enfermedad infecciosa, han desarrollado una resistencia inmunológica al virus. Gracias a ello, pueden interactuar con los niños sin riesgo, ofreciéndoles un contacto físico que normalmente personas en cuarentena no tienen. Bueno, más tarde continúo con la segunda parte de El Espectador.